Música Yo estoy sentado en el deck del tambú y escucho esta voz que me dice tambú va a ser tuyo Cuando el tambú se establece en el 1982 era el sitio de jangueo de los surfers Y fue en el 2000 que Javier y yo adquirimos entonces el tambú El obstáculo mayor que yo recuerdo que tuve fue el miedo Y pues los familiares piénsenlo bien tener una barra no es fácil Lo hicimos Pasas por la entrada y ves ese océano, ves ese mar y tú dices, es mi trabajo Vamos a trabajar El problema más retante que hemos tenido o que yo he sentido que he tenido fue cuando se nos cayó el deck el día 31 de diciembre del 2010 Fueron tres sueldos de olas corridos Perdí parte del corazón del tambú que era el deck Fue un día triste pero nada Las montañas uno las sube y las baja Y esto nos dio la oportunidad de hacer un deck nuevo a nuestro estilo Las cosas han sido super mejor con el nuevo deck El reto siempre es tener a esos clientes de toda la vida que sigan enamorados y sigan cautivos con nosotros Y eso es un reto grande también El consejo que yo le daría a futuros dueños de barra en Puerto Rico es que no tengan miedo Que se atrevan, que se arriesguen Hoy estamos, Moray Mayor, celebrando nuestro logro Y junto a CurseRide los invitamos para que celebren los suyos con nosotros ¡Gracias!